Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo que el vivo ha negado, donde yo tu recuerdo amaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocaron, gotas de agua que el sol resejó, borracheras que no han terminado. En el fin de la ausencia me voy, mi boleto no tiene razón. Disculpen, ¿y las bellas damas tienen reserva? Te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que sentirás, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo que el vivo ha negado, donde yo tu recuerdo amaré. No volveré, no volveré, no volveré.